Uno tiene hoy por delante la sencilla y repetida tarea, este es el mensaje 54 de fin de año que escribimos, de hablar a los demás. Ese compromiso de tomar la página en blanco virgen y someterla al delirio de la comunicación. Las instancias no dejan de ser desafiantes, para hablarle al otro hay que intentar interpretar al otro. Y esa segunda tarea, interpretar, es realmente difícil. Uno podría significar, todo es cuestión de suerte, sin embargo va más allá. A la suerte hay que echarla a rodar pero no dejarla sola, darle una mano. Y lo más probable es que la suerte se le escape, la tarea. Los fin de año son explosiones populares de deseos, buenos propósitos, afectos desenfrenados, guardados, vaya a saberse por qué, a lo largo de los 365 días. Y que hoy rompen, masificados, espontáneos, risueños, explosivos, sin temores, sin inhibiciones. La suerte se encontrará con esa muchedumbre que avanza hacia las 24, con el deseo reprimido durante tanto tiempo de abrazar a los suyos. Sumarse a la igarabía del momento, estallar en inexplicables alegrías, descomprimir seguramente las ruedas de cada jornada, escaparse a la piel erizada de las redes sociales, inmiscuirse, en fin. En terreno que no sabe por qué, pero pisa muy pocas veces durante el año. Hoy hay una necesidad colectiva de ser bueno, de alegrarse. Alguna discusión familiar o de amistad transcurrida durante el año hoy desaparecerá. No se sabe quién dio la orden ni cuándo, pero la verdad que es casi una obligación llegar al último minuto del último día del año en esos términos. Y esa humanidad, que no sabemos muy claro por qué hoy se adorna de esa conducta, la hemos pensado muchas veces, qué atención puede poner hoy, envuelta en esos menesteres ya detallados, en estas torpes palabras, que intentan iluanar la sencilla tarea de un balance colectivo. Lo cierto es que cada uno tiene un balance personal del año, pero cómo caben en las palabras los términos del balance de todos. Son situaciones diferentes. Uno es el balance suyo, el mío, el de los otros y otro eso, que en algunas mágicas oportunidades le asoma al país y nos llena de emblemático orgullo. Un ejemplo. Este año que termina, el presidente de todos los orientales padeció una enfermedad de la que paralelamente ha sido sin titubeos el principal enemigo. Un día, por su boca, con coraje, tono firme, moderado, respetuoso, formal, el doctor Tabario Vázquez nos informó que tenía cáncer al pulmón. Quiero separarme del tema concreto, la enfermedad como tal. Quiero evadirme de cómo cada uno de los uruguayos sentimos la noticia ese día. Pero quiero decir dos palabras que no pueden faltar en el escenario del año que se va. De a uno, en forma personal, o comunicándose de alguna forma con él, los adversarios políticos, el doctor Vázquez, hicieron sentir ese día su solidaridad. Y ese gesto, en la piel erizada de un país en año de contiendas electorales, discursos, declaraciones fortísimas, ese solo gesto, descubrió la esencia más cara del territorio humano de nuestra sociedad. Ya sé, no me lo diga, es un precio muy caro a pagar para descubrir el sentimiento de la nobleza, el gesto de, hasta aquí vamos, y aquí no pasamos un paso. De alguna manera, ese gesto invadió la patria oriental, toda, y fue un bálsamo de la enfermedad citada que dibuja el mejor espíritu de la patria. Sigue siendo caro descubrir ese contorno de nobleza, solidaridad que alberga el país. Todo tiene su precio. Para lograr el triunfo emblemático de la libertad sin renunciamientos, hubo un acto en el obelisco, pero para que eso existiera, los orientales padecimos la enfermedad de una dictadura. Es otro precio muy caro para el alma nacional, que nos debería obligar a meditarlo serenamente. El fin de año es desopesar de alguna manera, sereno, el balance de lo recorrido. Y en esa galera de ilusiones, mágicamente, sacar los conejos de la esperanza. Pero la ilusión es un camino torpe, si al medio de ella se atraviesa el muro de la realidad. Con los años, uno ha sentido la necesidad de ser más justo. Como una angustiosa obligación de propuesta para brindarle a los hijos, a quien más quiere, señales perceptibles de que hay que ser justo, que es mucho más difícil que ser bueno, y que el final de la vida es lo que realmente vale. Pero los sueños no siempre son verdad, y la verdad pasa a ser a veces, como dijo alguien, la mentira que uno se cree. Y entonces uno cuestiona y se cuestiona, y está obligado a bajarse de la realidad de hablar por los demás, sintiéndose sin que nadie lo haya autorizado su vocero. Porque lo que nos aflige igual, solemos medir lo diferente. Y lo diferente, avasalla a su paso la rueda de la historia. Y entonces quizá no sea este el momento de intentar quebrar esa ola de multitud dispuesta a tejer en común la realidad del 31 de diciembre. ¿Estamos hablando del vacío? La duda forma parte de la inteligencia. La obligación de preguntarse es parte indisoluble del territorio de la libertad. Otro hecho emblemático del año que termina hoy, y lo tomo otra vez de la política que creo que en la vida nacional, acompañado por las redes sociales, es el terreno más sinuoso en Uruguay. Terminan las elecciones. Terminan, como terminan siempre las elecciones en nuestro país, cansados los oídos, no de las propuestas, de los duros epítetos, que un partido y otro a través de sus representantes y sus votantes libran día tras día, llevando la discusión a veces hasta el terreno personal. Termina la elección. Lo que la gente elige. Pero el odio suele ser el marco común que queda ahí haciendo guardia. Mandatario electo y mandatario en funciones van juntos a la asunción del presidente argentino, ingresan del brazo ante un mundo atónito que olvidó esa clase de funcionamiento de la democracia. Mientras en el mar enfurecido las multitudes se levantan y golpean implacables las olas del totalitarismo, este pequeño país, este país nuestro, se permite el lujo de olvidar todas las discusiones políticas y darse el brazo en un respeto común a las decisiones de la gente. Vale la pena el gesto. ¿Cómo es que dos territorios opuestos ideológicamente encuentran decisión simultánea para hacernos sentir que hay cosas que son demasiado importantes, que tienen siglos de historia, de sangre, de luchas atrás y que no caben ninguna fuerza política exclusivamente? No sé. Lo que sé que uno siente en los dos casos citados que hay un pedazo de país bien interpretado por la gente que tiene y la gente que va a tener la responsabilidad de gobernarnos. Un pesador antiguo dijo que la virtud más difícil de obtener en la lucha de las ideas es la moderación. Cuando se modera el espíritu oriental el país cobija lo mejor de su historia. En estos del fil de año también hay mucha nostalgia nutrido con justicia por los que no están hoy, por las horas felices de ayer, por los desafíos de mañana. Nostalgias. Nostos. Del griego es regreso. Y algias. Así como mi algia es dolor de los músculos, nostalgia es dolor del regreso. Todos tenemos un pedacito de nostalgia atado al regreso. Capaz que es por ello que surgen sin mucha explicación como un irreflenable sentimiento de borrar la algarabía compartida, los abrazos, las risas. Los todos somos buenos hoy. Capaz, mejor aún, acordamos hoy de esos dos gestos que marcamos y la sociedad encontró mucho más para celebrar. Pero hay que luchar por ello. Es la hora. El país lo necesita de la lucha por ellos en la medida que podamos, en la medida de nuestras fuerzas. la fuerza de la luna no es la misma cuando está llena que cuando está el menguante, pero es siempre la luna. Hay que apostar al país del amor, la justicia, la solidaridad, la paz. Lo digo ahora que es el terreno que estamos pisando. Lo sublime del compromiso. Debes superar los apetitos de la lucha. No puede, no debe resignarse a las debilidades del alma. Un paso más y está ahí el 2020 esperándonos como siempre. No hay que reducir toda la esperanza al deseo. ¡Feliz año nuevo! No. Somos todos protagonistas de la arquitectura del tiempo por venir. Hay que ayudar a ser un año feliz, mejor, para todos, pero fundamentalmente para aquellos que están viviendo en terreno de la desigualdad, la desesperanza. Construyamos el año entre todos con los que piensan igual que nosotros y los que están en la antípoda de nuestro razonamiento que también forman parte, pues no fuera que así no fuera, de la colectividad nacional. Seamos capaces de levantar la copa pensando en la razón del otro, en la legítima validez del sueño del otro, en el derecho, en la libertad del otro, con clara conciencia en cada paso que damos que esos ingredientes forman el todo, la verdadera dimensión del valor de vivir. Ahora sí, ¡Feliz año nuevo!